¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Carmona y en este episodio de Consabor a Gloria les voy a mostrar cómo preparar unas suculentas y muy reconfortantes albóndigas de res en caldo. Y tengo que confesarles que este episodio lo preparé especialmente para consentirme un poquito a mí porque como ya se habrán dado cuenta por mi melodiosa y probablemente insoportable voz, todos, estoy enfermísima, estoy lidiando con unas alergias horrorosas que se convirtieron en infección y luego evolucionaron a influenza y me tienen así. No me he retrasado con las recetas que tengo que presentarles, pero la verdad es que ya necesitaba traerles una receta y ponerles un video para que me inyecten de esa energía que me transmiten cada vez que publico algún video. Además de que estoy segurísima de que si no han probado estas albóndigas les van a encantar. Las albóndigas son un platillo delicioso y muy común en México pero para el centro y el sur de México las preparan más bien en salsa, puede ser verde, roja, chipotle o mezcladas con crema. Pero en mi tierra querida que es el área del sur de Sonora y norte de Sinaloa las preparamos así en caldo y con verduras. Hagan de cuenta que es como un consombre de pollo o un caldo de res. Antes de traer los trozos de carne de res, trae las albóndigas. Y ahorita como me siento tenía ganas de un caldito, pero como que no tenía ya ganas de caldo de pollo quería un caldo diferente y este me pareció perfecto. Son deliciosas y estoy segura de que me van a caer muy bien. Y no tienen que estar enfermos para disfrutar este platillo. Y además de ricas van a ver que son súper fáciles y rápidas. Casualmente lo que todos buscamos en la cocina. Vamos con los ingredientes. Y para preparar nuestras albóndigas que son esas deliciosas bolitas o pelotitas de carne molida vamos a necesitar un kilo de carne molida. En este caso yo tengo carne de res pero pueden utilizar carne de pavo, carne de pollo y si quieren hasta carne de puerco. Dos huevos. De uno a dos dientes de ajo. Yo le pongo dos porque acuérdense que a mí me gusta mucho el ajo pero pueden utilizar uno. De un tercio a un cuarto de cebolla blanca dependiendo del tamaño de su cebolla. Un tercio de taza de catsup o ketchup o grie de tomate. Una cucharada de mostaza. Puede ser regular o mostaza dillón. Media taza de avena a moler ya sea en la licuadora o en un procesador de alimentos. Un poco de albahaca desitada. Tomillo. Orégano. Sal y pimienta molida al gusto. Y mientras preparo la carne para las albóndigas voy a poner a hervir de 3 a 4 litros de agua con unas ramas de apio de preferencia con las hojitas para que le dé un buen sabor al caldo. En caso de que ustedes no acostumbren las medidas en litros les digo que un litro equivale a 4 tazas de agua para que hagan sus cálculos. La vamos a poner a calentar hasta que hierva y para cuando eso suceda ya vamos a tener listas la carne para empezar a hacer las albóndigas. Y básicamente aquí lo que tenemos que hacer es mezclar la carne molida con todos los demás ingredientes. Para esto la cebolla y el ajo tienen que estar perfectamente picados muy finamente y la avena molida. Para ahorrarme todo el tiempo que me tomaría la picadera de ajo y de cebolla y aparte usar la licuadora o el procesador de alimentos para moler la avena lo que hago es moler todo en la licuadora. Bueno, obviamente con excepción de la carne porque esa ya está molida. Pongo los huevos en la licuadora, la katsu y la mostaza, el ajo y la cebolla y la avena en hojuelas. También pongo el albahaca, el orégano y el tomillo para asegurarme que queden bien molidos. Si ustedes no quisieran ponerle todas estas especies que yo le estoy poniendo no tienen que hacerlo. Pueden escoger dos o nada más una de las tres que yo estoy usando o tal vez también pueden usar alguna otra que a ustedes les guste como la mejorana. A mí me encanta el sabor que le da el orégano, el albahaca ni se diga y el tomillo le da así como que un saborcito muy especial. De este sí le pongo en menor cantidad porque yo siento que es más fuerte. Pero ustedes prueben que les gusta más y hagan las cosas a su gusto. También pudieran sustituir las hojuelas de avena por una o dos rebanadas de pan remojado en un poquito de leche. Y ya nada más licuamos hasta que todo quede bien molido. Ya que mi mezcla está bien molida se la pongo a la carne. Y esta mezcla tiene un olor extraordinario porque claro que ya están aquí todos los condimentos. Pero todo el tiempo que me ahorré picando, imagínense moliendo avena, todo en un solo paso. Le vamos a poner un poco de sal al gusto y también pimienta molida. Y ya nada más es cuestión de ponernos a amasar esta mezcla hasta que quede bien, bien, bien mezclado todo. Esto claro que lo pueden hacer también con una cuchara o con un tenedor, pero no sé, ya es la costumbre, así aprendí yo a hacerlas con la mano. Además de que yo me aseguro perfectamente de que está bien, bien mezclado todo. Siento que cuando lo hago con cuchara o con un tenedor como que no, no estoy revisando bien, como que algo me falta. No me tomó ni dos minutos terminar de revolver todo. A mí me parece que ya está bien, bien revuelta. Ya así voy a empezar a hacer las bolitas. Y para hacer las bolitas nada más tomo un pedazo de carne, el tamaño que ustedes quieran, ustedes deciden. Ustedes saben que les gusta. A lo mejor si quieren que les rinda mucho, pues haganlas más chiquitas, ¿no? Para que les salgan más bolitas. Nada más le damos vueltecita así y ya queda así. Ahorita yo las voy a ir formando. Ya que tenga varias hechas, las voy a empezar a echar en el agua. Ya que mi agua esté hirviendo, yo ya terminé de hacer todas las bolitas. Las voy a empezar a poner una por una. Porque si las pongo todas juntas, obviamente como están crudas y están aguaditas, pues se me van a desbaratar y no van a quedar hechas bolitas. Y así ese choque que les da el agua caliente, las empieza a formar. Las deja así como que ya empezándose a hacer por afuera. Ahora, vean su forma. Vieron a mí 24 albóndigas con el kilo de carne que estoy utilizando y con el tamaño que les estoy dando. Obviamente, si ustedes las hacen más chicas, salen más. Y si las hacemos más grandes, pues nos salen más poquitas. Le voy a subir un poquito más al fuego y voy a dejar que vuelva a soltar el hervor. Le voy a poner otro poco de sal al caldo. Porque a pesar de que ya le pusimos sal a la carne y pimienta, acuérdense que vamos a poner verduras y también estas necesitan sal. Nada más que se la ponen con mucho cuidado para que no se nos vaya a pasar. Ya que vuelven a hervir, le voy a bajar al fuego a medio o medio bajo para que sigan hirviendo durante unos 20 o 25 minutos. Después de esos 25 minutos, voy a empezar a poner las verduras. Yo desde chiquita escuché que las albóndigas estaban listas cuando empezaban a flotar. Pero la mamá de una amiga muy querida de la universidad, la señora Delfina, a la que también estimo muchísimo, me acuerdo que me decía siempre que ella decía no es posible que una albóndiga ya esté lista en cuando empiece a flotar. Porque igual empiezan a flotar en 10 minutos y para ella se le hacía así como que muy extraño y muy poco seguro dejar nada más cociendo 10 minutos un trozo de carne de res. Que al final de cuentas las albóndigas aunque estén molidas pues son un trozo de carne. Yo me acuerdo que ella decía no, eso no está bien. Yo prefiero darle su tiempo de cocción adecuado a la carne y aparte de darle esos 25 minutos pues la dejaba otro tanto mientras que se cocían las verduras. Y a mí me encantó esa teoría y su razonamiento y eso es lo que yo hago. Y por aquí tengo diferentes verduras que son las que tengo ahorita yo a la mano. Tengo coliflor, tengo ejotes o green beans, calabacita, papa, chayote, zanahoria. Ustedes le pueden poner todas estas o más o algunas de estas nada más. Lo que tengan a la mano, lo que ustedes acostumbren. A veces incluso le pongo brócoli pero ahorita no tengo por eso no le estoy poniendo. Lo que vamos a hacer es pelar las que tengamos que pelar y cortarlas pero en trozos grandes para que no me tome mucho tiempo. Además las albóndigas así se sirven con verduras en trozos grandes. Los ejotes nada más hay que quitarles los extremos y ya nada más los picamos del tamaño que nosotros queramos. Podemos partirlos nada más a la mitad o en tres como yo lo estoy haciendo. Ya que partí los ejotes los voy a ir poniendo aquí a que empiecen a hervir con las albóndigas porque a mí me gusta que queden bien suavecitos los ejotes. Pero igual ustedes pueden poner todas las verduras de una sola vez o dependiendo de cuál les gusta más suavecita la ponen primero. Y ahora le toca el turno al chayote. Nada más le voy a quitar esta parte de la orilla y lo vamos a partir a la mitad. Ya me equivoqué. Lo debí haber pelado primero pero no importa. Lo voy a pelar pues cada mitad y ya que está pelado lo voy a partir. Y ya que los peleé nada más los parto ustedes los pueden partir de la forma que ustedes quieran en tiras, en cubos, rebanadas. Y ya partido se los ponemos al caldo. Ahora las papas. Las papas para este platillo les confieso yo nunca las pelo pero si ustedes quieren las pueden pelar. Y lo único que voy a hacer es rebanarlas ponerlas así en rodajas tal cual se las voy a poner al caldo. En este momento voy a probar el caldo a ver qué tal está, a ver si le falta sal. Sí, sí le falta bastante sal. Le voy a poner un poco más y también le voy a poner pimienta. La coliflor no se la voy a poner toda nada más una parte entonces voy a cortar unos cuantos floretes. Si se fijan no tenemos que ponerle una gran cantidad de verduras de cada una nada más con una pieza o una parte de cada pieza es suficiente. Le vamos poniendo la coliflor. Esto ya huele delicioso a pesar de que tengo la nariz súper tapada claro que puedo percibir este olor tan delicioso del cazanahorio le vamos a cortar la punta y la vamos a desechar y luego le empezamos a pelar. No vayan a decir que qué aburrida que les estoy enseñando todo paso a paso pero estoy segura que tal vez hay alguien que nunca en su vida ha hecho esto y que está aprendiendo. Esa es la idea ¿no? de que todos sabemos cómo hacer las cosas. Yo sé que muchos de ustedes dominan perfectamente todo eso la cocina y cocinan delicioso no lo dudo y que nada más están explorando a ver qué otros platillos se les ocurre hacer. Están buscando nada más inspiración pero hay gente que sí de verdad no tiene ni idea o que en su vida ha tomado un cuchillo ha tomado una estufa eso es que luego a veces le muestro paso a paso cómo se hacen las cosas para que no quede ninguna duda. Por último la calabaza también le vamos a quitar los extremos y también la voy a cortar en rodajas no me voy a complicar la existencia. No he echado las zanahorias si se fijan aquí la tengo todavía porque me gusta que quede crujiente y me gusta esperarme a echarla ya hasta el final y dejarla hirviendo nada más 5 minutos igual con la calabacita que por cierto ya cambié de opinión siempre sí la voy a cortar un poco más la voy a poner así como que en medias lunas después de las rodajas nada más las parto a la mitad y listo. Y ahora sí ya por último le voy a poner la zanahoria y la calabaza y lo voy a dejar hirviendo nada más 5 minutos pero porque es así a mí como me gusta y esto ya está más que listo como ven las zanahorias se ven así como que de un naranjado profundo y están firmes aunque ya se pusieron un poquito suavecitas todo lo demás ya está suavecito como a mí me gusta lo que voy a hacer ahorita es quitarle el apio nada más para que se me haga más fácil servir el caldo que igual si se las quieren comer se las pueden comer nada más partalas un poquito más chicas para que no les cueste trabajo servirlas y me empiezo a servir mi plato porque me estoy muriendo de hambre y aparte como que necesito algo así pongo mis bolitas de carne y mi verdura variadita y bastante caldito por supuesto y miren quería enseñarles cómo se ve mi plato de albóndiga servido esto grita cómeme ya por favor bueno por lo menos yo oigo que eso me grita a mí que me estoy muriendo de hambre y necesito ese caldito calentito y por supuesto que ya tengo lista mi tortillita de maíz para acompañar mis albóndigas ahora sí ya no es que me muera ya no es que tenga hambre ya no es que tenga antojo necesito probar este caldito necesito comer estas albóndigas para sentirme un poco mejor mi jolín en serio que se me está haciendo agua la boca de veras que hasta siento que se me está tapando la nariz a ver tomo el pedacito de carne las albóndigas están suavecitas ¿saben? por eso me gusta ponerles la avena la avena es básicamente uno de los tantos ingredientes que ayuda a que la carne se quede pegada pues se quede en forma que no se desbaraten y obviamente el huevo la avena en este caso pero mucha gente le pone como les comenté pan remojado en leche hay gente hasta que le pone arroz cocido arroz blanco o arroz rojo el que tengan ya cocido revuelven a la mezcla y eso todo eso ayuda así como que a mantener la bolita formada pero a ver ya fue mucha plática ¿no? menos plática y más trabajo joder a ver si no me quemo ahora sí me estoy consintiendo esta de lo delicioso no sé si ustedes las han probado preparadas yo sé así en caldo yo nada más las he visto pues en mi tierra y en Navajo en el sur de Sonora norte de Sinaloa también pero son deliciosas son exquisitas de verdad y es que el caldo nada más toma el sabor a la carne de res sino que todos los ingredientes que le ponemos las especias sobre todo el tomillo el orégano por eso me gusta ponerle así como que combinadita las especias porque el caldo toma un sabor delicioso y en serio y en serio que las albóndigas quedan suavecitas suavecitas esponjaditas me encanta que la avena las hace así como que muy ligeras a mucha gente le cae pesada la carne de res siento que me es mucho más fácil digerirlas así cuando les pongo la avena no sé están muy ricas hay gente que le pone limón al caldo hay gente que no se puede tomar los caldos sin limón y hay que le pone también chile seco para que tome un sabor picoso es nada más así como que un caldo de res con las puras verduras no le ponemos ni tomate ni ningún otro ingrediente en serio que queda delicioso queda con muchísimo sabor no le tengan miedo que ustedes nunca han preparado estas albóndigas se las recomiendo sobre todo ahora que ya viene así como que el frillito son riquísimas y con esta melodiosa voz me va a tocar inmortalizarlos en este episodio gracias de todo corazón por todos sus comentarios todas sus muestras de cariño de verdad que se los agradezco muchísimo saludos a Vicky Valentín que le pareció muy elegante el postre del pastel de queso con zarzamoras que me dice que lo tiene que preparar pronto y que le encantan los postres José Luis por cierto el pastel de queso con zarzamoras va en el refri no en el coquelador saludos Elisa Rojas me comenta que tiene que preparar pronto el pastel de tres leches y el pie de queso espero que ya los hayas preparado Elisa y si soy mexicana Marilolis Leal gracias por suscribirte me dice que le gusta mucho lo que preparo y que me parezco a Lucero hace muchísimo que no me decían eso pero créenme lo que de chiquita era así como que el pan de todos los días gracias y saludos Candy García saludos hasta Naucalpan Estado de México ella me dice que probablemente se le pasó un poquito la grenetina al preparar el pastel de queso con zarzamoras porque le quedó bastante firme un poquito durito pero igual de delicioso saludos hasta Chicago a Paula Arroyo que me dice que le gustan las recetas Mague muchas gracias por tus comentarios ella me dice que le parecen muy buenas mis recetas también y que ya he preparado algunas te mando un abrazo de todo corazón espero que les haya gustado mucho esta receta por favor suscríbanse a mi canal es muy fácil y además es gratis nada más tienen que darle click al letrero rojo de abajo que dice suscribirse para que no se pierdan ni uno solo de mis episodios síganme en Facebook e Instagram en mis cuentas con sabor a gloria y por favor síganme dejando todos sus comentarios preguntas, dudas sugerencias complacencias aquí abajo en la caja de comentarios me encanta oír de ustedes porque ya saben que este canal es de ustedes y para ustedes no se les olvide que como siempre la lista completa y detallada de los ingredientes la encuentran aquí abajo en la caja de descripción nos vemos en el próximo episodio con otra receta con sabor a gloria